Matías Ramón Mella Castillo Para el año 1835 Matías Ramón Mella Castillo durante plena dominación haitiana fue nombrado preposé o encargado de la comunidad de San Cristóbal. Allí se dedicó al negocio del corte de madera, actividad de la que también se ocupaba Antonio Dubergé, lo que hace suponer que ambos líderes se conocieron entonces. El 1 de marzo de 1844 se integró como miembro de la recién creada Junta Gubernativa Provisional durante la Primera República y pocos días después partió para el Cibao donde asumió el cargo de gobernador de Santiago y delegado de la Junta Central Gubernativa, convirtiéndose en el jefe político y militar de la región más importante del país. Matías Ramón Mella es uno de los padres de la patria de la República Dominicana. Como miembro del movimiento independentista, Mella encarnó la expresión militante y decidida, siendo conocido por haber disparado su trabuco la noche del 27 de febrero de 1844 en la Puerta de la Misericordia, que dio inicio de esta forma a la revuelta por la independencia. De los fundadores de la República, Mella fue el más apto para las actividades militares. Su habilidad como estratega contribuyó significativamente a lograr la independencia dominicana, hecho que puso fin a la ocupación haitiana. Luego de haber participado en la construcción de la República, se incorporó al movimiento restaurador contra la adicción a España, realizada por el atero Pedro Santana en el año 1861. Fue vicepresidente del país entre 1863 y 1864. Mella desempeñó los cargos de comandante de armas, ministro de la guerra, gobernador de Santiago, ministro plenipotenciario y enviado extraordinario en misión especial frente al gobierno español. Mes de la patria, honor y gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!